Contaron 10 testigos entre civiles y gendarmes y es de destacar la actuación de la testimonial protagonizada por el gendarme llamado Luis Tajes, quien declaró por espacio de una hora y media y detalló por menores de esta banda de narcotraficantes quienes se dedicaban justamente a la comercialización recordamos entre Buenos Aires y la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Lo que destacó el gendarme Luis Tajes es muy llamativo en relación a que hubo aquel 2 de noviembre del año 2013 como decimos, 3 allanamientos en simultáneo, donde el primer allanamiento se realizó en la Ruta 14 recordamos como ayer nos anunciaba el fiscal José Ignacio Candiotti, detuvieron a un colectivo y allí tuvieron la fortuna de poder detener y hallar con 3 kilos de cocaína al imputado Diego Barreto, quien traía la droga en una mochila en simultáneo, como decimos, se produjo otro allanamiento, en este caso en un departamento ubicado en Avenida Córdoba, allí en Buenos Aires se allanó propiamente la propiedad de la abogada Cecilia Gómez y allí se encontró un kilo de cocaína pura y el tercer allanamiento que hizo referencia el gendarme Luis Tajes tiene que ver en un domicilio de la localidad de Gualeguaychú allí allanan la vivienda de Olga Sosa y encuentran 121 cebollines de cocaína y allí en el conferencia elité de Gualeguaychú